Música Hola amigas, bienvenidas. Gracias a su canal con Aroma Caja, yo soy Alexa y hoy les quiero compartir tres puntos muy importantes. El primero es que pienso cambiar el nombre al canal, efectivamente, ya que a muchos les ha costado un trabajo encontrarlo y ya sean porque me encuentran por algún video que llegue a subir al Face, bueno más bien a compartir por el Face o definitivamente ustedes lo han compartido y es como mucha gente me llega a encontrar, pero quienes les digo no, pues búscame como Aroma Caja, pues no me encuentran, entonces por eso he decidido cambiarle el nombre, ya que lo primero que le encuentran es la novela y hasta muy tanto y tanto encuentran el nombre. Entonces, esa es una de las razones por la cual quiero cambiar el nombre y se los comento porque pues la verdad quiero que me ayuden a buscarle el nombre. Yo tengo una idea, pero pues me gustaría más opiniones de ustedes, espero sus comentarios. El segundo punto, perdón, es que quienes interactúan conmigo por Face, ya sea el chat, efectivamente de Alexa no es mi nombre, quienes si interactúan conmigo pues saben efectivamente que no es mi nombre, que es la mezcla de dos nombres. Mi nombre personal en realidad es Ángeles y es la mezcla de dos nombres, les digo porque es Ángeles y el de Alexa Hayek. Alexa Hayek es el nombre que me quería poner mi mamá cuando yo nací. Y influyó mucho la familia, ya que decían que era muy difícil pronunciarlo, a veces sí cuesta, yo ya me acostumbré, entonces no me cuesta tanto. Este, y por lo tanto ellos querían que me pusiera Ángela, mi mamá no me dio acuerdo, entonces tanto y tanto buscando nombres y todo llegaron a la conclusión de Ángeles, así, sin más Ángeles. Entonces, ese es mi nombre y por eso también tomé este espacio para informárselos, ya que muchos no me conocen como tal. Ya más adelante pues si igual ustedes dejen sus comentarios, quieren saber un poquito más de mí, hagan sus preguntas, yo formulo cuestionario de todas sus preguntas y ya este, ahora sí que de las que más me manden y ya conocerán un poquito más de mí y mi vida en otro video. El tercer punto es, no sé si ustedes recuerdan, una entrevista que les compartí a todos ustedes, bueno, quien me sigue por Face, este, una entrevista que nos hicieron a mi prima las recetas de Lupita y a mi cama radio, es una estación por internet que llega a muchos lugares. Entonces, gracias a esa entrevista nos ofrecieron un espacio de dos horas. Esta aventura empezará el día 27 de septiembre alrededor de las 4 de la tarde y durará hasta las 6 de la tarde. Se los comento porque pues, esto, este paso es gracias a ustedes, a quienes nos han estado siguiendo, a quien, a una chica en especial, que más adelante les voy a decir su nombre, nos hizo llegar esta invitación, en la cual, pues llegamos a Gama Radio, nos hacen la entrevista y nos ofrecen este espacio. En la cajita de información les voy a dejar el link de los videos que subió mi prima, las recetas de Lupita, de la entrevista y la liga de Gama Radio, para que nos sigan y nos, bueno, como después puedo explicar, se aventuren con nosotros a esta nueva etapa. No vamos a dejar para nada los canales, vamos a seguir con ustedes, pero esto va a ser algo muy distinto, ya que no nos podrán ver, espero sí nos podrán escuchar. Este espacio va a ser referente a cosas que ustedes mismos nos estén pidiendo. Va a haber tips, tanto para el hogar como para uno, para personales. Va a haber este... alguna receta que ustedes quieran, o alguna inquietud que ustedes tengan, se las sabremos. Más que nada, como va a ser en vivo, pues se las podremos aclarar en el momento. Ustedes podrán enviarnos mensajes, los cuales vamos a contestar, vamos a tratar de contestar los más posibles que sean, y los que no, pues tratar de, más que nada, si son repetidos los mensajes, pues tratar de de abarcar en uno, y quitarles todas esas inquietudes. Perdón. La verdad sí estoy muy emocionada, esto se los agradezco mucho a ustedes, por estarnos siguiendo día a día. Es un fruto, gracias a todos ustedes, que se da más. Por eso se los hago, se los compartimos, tanto mi prima como yo. Porque la verdad es una emoción, porque podremos interactuar no nada más por el canal, sino ya interactuar en persona, no tanto en persona, pero sí escucharnos en el momento, porque esto todo será en vivo. Recuerdenlo, va a ser el día 27 de septiembre, alrededor de las 4 de la tarde, estaremos no solas con ustedes. En verdad esperamos que se unan a nosotros, que compartan esta información. Ya que nos van a escuchar por muchos lados, entonces, pues la verdad es que estoy demasiado emocionada. No se olviden, esos son mis tres puntos que quería compartirles, son lo más importante que tengo referente a esto. Entonces, no sabía cómo compartírselos, y dije, no, pues, como salga, pero aquí estoy, se los estoy compartiendo. Y, pues, como se los digo, espero en sus comentarios, para encontrarle nombre al canal. Les agradezco infinitamente el apoyo que me han brindado, porque tal vez no ha crecido tanto, tanto el canal como otros, pero se ha ido incrementando día a día, no hay día que no me sorprenda al ver cuánta gente se suscribe al canal. Y sí, la verdad, sí, estoy muy contenta. Y también esto se lo agradezco a una chica que se llama Carla Camargo, que tiene un grupo en Facebook, este, mi presencia más, Talento en... De Calma con Talento, perdón. Se llama el grupo Así, de la cual me hizo, este... Miembro ella de ese grupo, entonces, este... Ella fue la que nos envió la invitación, y fue como dimos con Gama Radio. Entonces, este... Pues, vean, gracias a ella, y como ya dicen, estoy tocando puertas. Tal vez en el momento sí fue algo incrédulo de nuestra parte, porque, pues, no sabíamos que... En la actualidad ya sabemos que hay muchas cosas, y, pues, sí nos hacían como que un poquito de desconfianza. Ya cuando corrogramos que sí era efectivamente esto, fuimos, y gracias a ello, pues, ahorita ya nos podrán escuchar en vivo el día 27, alrededor de las 4, de 4 a 6 de la tarde. Entonces, ahí los esperamos, esto sería lo más importante por el momento. Espero todos sus comentarios, y no se olviden de la parte de la cajita de información, les dejaré los links de las entrevistas, y les dejaré la liga de Gama Radio. Espero contar con su presencia, y nos vemos hasta el próximo video. Bye!